Papá AČilamdo apun palo jo con huilo wangar dombo Matai puti chile bom Mare mutis cura bombo Aste aste huile moro Si n мы рас vortexes,oot!, Quo вам dijeron si cuando viní del lado Si no me logramos, Doi ni dijeron si no te n relatives, o con tu chiques, o con tu chiques, Y yo lo puedo hacer, Que yo te llamo, Pero yo lo puedo hacer, Lo que yo le llamo. Si me llamo, Lo que yo quiero dar. Pues te llamo, Lo que quiero dar. Lo que llamo, Lo que puedo hacer, Lo que quiero hacer. Si me llamo, Lo que quiero hacer, Lo que quiero decir. ¿Te llamo, Dij DJ 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 Okay Dij I Matayakas venga pulo, a mi huila mato jarra Papá necho oculte tu mi kene bak no tomare charra Chucre sume que se paniqui tumulteo chivo bato Al ardía ni yo ganu, a mi mantejos ni tanto Hubo vices coina amas, viti curre y amar biche Han jarmano se santo nao, a mi cuya vaina guille Suto bela y angul tuira, jesica y si lo jandau En conata charra dijo, caffon huira va a seshada Sada caffon de pelzano, papas es barres Y de calastra duja de namaya, como burbara y huila meca Tu marro mató mi chile, suina chulbo tomar gota Tu mi chula que la deki ama y reka que no chula Amar chogo tu este costar mantarrobre naikahat Tu mi charra goto poste el chibon de baga de rat Papá caneturti y ami, tu marxate ni a cholo Amar reka que la deke lo en barrico tarda polo Hace que goto kudatir, papá voy la joyna taga Ki y torgar chilo, amare tomartika ture raka Amar ratbo vices tu mi baba, tu mi y tu nai Ejon chigo chola, tu te ponte tini o chocay Tu mi ponek tu reba y bachukipani Este dupe maer muque, jazirate y ami nije rey tu buchay Papá kichinis, papá nata, cleche, gucha Tom con pun, sutra, nortu, no pambar, rey, tiqui, tiqui, tucha Raikul, que volen, asuna, manikah, margu, que huaito Amar bolo, y pa que arrao, amar bolo, hermano, taito 01793673342 Flora Tua Petri Ferreira Observen 5000 ¡Gracias!